Pues que la tormenta del amor me mira tiernamente con temor y tus manos me reflejan miedo, caricias tiernamente y suspiras al decir después de ti No hay nadie, me siento a morir, nadie ocupará ese lugar, nadie me hará sentir, me hará vibrar como tus manos, como tu cuerpo, nadie me hizo vivir la libertad como tu aliento y como tu boca Tus manos me reflejan miedo, caricas tiernamente y suspiras al decir después de ti No hay nadie, no hay nadie, me siento a morir, nadie ocupará ese lugar, nadie me hará sentir, me hará vibrar como tus manos, como tu cuerpo, nadie me hizo vivir la libertad como tu aliento y como tu boca No, no, no Nadie Nadie ocupará ese lugar, nadie me hizo vivir la libertad Nadie ocupará ese lugar, nadie me hará sentir, me hará vibrar Nadie me hará sentir, me hará vibrar como tus manos, como tu cuerpo, nadie me hizo vivir la libertad Nadie ocupará ese lugar, nadie me hizo vivir la libertad Como tu aliento y como tu boca Nadie 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 Nadie